Dos personas fueron atacadas a balazos esta mañana en un sector de la zona 3 de la capital guatemalteca. Después de su traslado al hospital, lamentablemente solo una de ellas continúa con vida. El ataque ocurrió a tempranas horas contra tripulantes de un camión recolector de basura en la avenida El Cementerio y 14 calles de la zona 3 capitalina. El vehículo quedó frente a un semáforo con varias perforaciones de bala. Testigos indicaron que individuos dispararon desde una motocicleta y dejaron heridas a dos personas. Bomberos voluntarios llegaron al lugar y trasladaron a las víctimas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Minuto después de haber ingresado al intensivo, uno de ellos falleció por la gravedad de las heridas. Los socorristas confirmaron que ambos sufrieron heridas de bala en órganos vitales y que la otra persona continúa batallando para sobrevivir. Las autoridades manejan como información preliminar que el ataque habría sido como una represalia por la negativa al pago de la extorsión. Recordemos que este gremio de transporte es acechado constantemente por pandilleros que exigen cuotas semanales.